Oye, esto es la Day Kids, se acuerdan de la Cometa, esto es el remix, ok, boom. Papapapara, porro, como copeta, que de Zimbala tiene tremenda teta, se viste, se pone guá, vaya lista, quiere un bobo papel, le lo despiste. Porro, escuchando reggaetón, ella roneaba, le gusta Luis Gutón, Buchi Valenciaga, llegaba a la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Cuando reggaetón, ella roneaba, le gusta Luis Gutón, Buchi Valenciaga, llegaba a la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba. Dímelo de Iki, en el money making, con la puka la discoteca y vestu de Nike, tengo la conexión Bc en Alicante y la Crapi, soy capitán, que te chufa por la cuadra, visitante y local, y con el raca, taca, taca, pupa, taca, chiqui, chiqui, todos estos contándote pelis, yo grabándote una equis, dispara la escopeta, recorta pa' los flequis, esa gitana por mi te mata, cabrón, si no hay competencia. Tienes tremenda teta, tremenda pompeta, todas las pelis son una equis cuando le meto y repete. Tienes tremenda teta, tremenda pompeta, ella nunca pa' paparar y ahora la tengo pudri como Betty. Escuchando reggaetón, ella roneaba, le gusta Luis Gutón, Buchi Valenciaga, llegaba a la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Escuchando reggaetón, ella roneaba, le gusta Luis Gutón, Buchi Valenciaga, llegaba a la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, ella siempre acaba. Tengo chicha, chachi, suena guachi, chacho, cojo chocho, chulo, chacho, mola mucho, tu filosofía me la como y en un cucurucho, tú tienes balas, yo tengo cartucho. Para, para, como escopeta, y pa' tu cara tenemos cuatro peretas, llevo papi Chávez a loco, respeta, que voten, que voten, que voten los culinas. Así que para, para, esto soy dispara, tengo original pa' reventártela en la cara, vino el papi de los roncos pa' dejar las cosas claras, aquí tenemos Gucharmani, las rosas calles son de cinco, de Turquía las que yo me trinco, tiene cuarenta y a cuarenta veinticinco, si quieres esta noche te lo hingo, y a tu novio con el AK nos ponemos a dar trinco. Escuchando reggaeton, ella roneaba, le gusta Louis Vuitton, Butchie Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Escuchando reggaeton, ella roneaba, le gusta Louis Vuitton, Butchie Valenciaga, llegaba la noche y siempre me buscaba, yo nunca termino y ella siempre acaba. Y te vas, papá, 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 como escopeta. Dilo y papá, llegó la metralleta, con un flow gitano parece de otro planeta, y te corres por el cuerpo y sentes como estas. Y vamos a hacerlo, a los cambumbos, pa' que veras que se pica cada vez que sumbo, con un flow gitano que le gusta a todo el mundo, tráeme a mí que quieras que veras que te lo gumbo. Y todo el carátero, pero que sí, escuchando a Tegol a bailar, batería y reggaeton, pa' que lo baje, no hay que besazo, pa' que lo suba y que lo baje, vamos pa' lo oscuro que tú vas a querer. Tiki, no pa' la pista, te quieres eso, metiéndole esa andunga con reggaeton. Vengo de Valencia, flamenco su inizón, pa' que mueva trabajo, todo el malacatón, malacatón, ton, 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 ton. Dispara, 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 dispara. Malacatón, ton, ton, ton. Rimo, lo prendí, lo quitó y en la cara. Escuchando reggaeton, ella roneaba. Le gusta Luis Gutón, Bucci Valenciaga. Llegaba a la noche y siempre me buscaba. Yo nunca termino, pero ella siempre acaba, acaba. Escuchando reggaeton, ella roneaba. Le gusta Luis Gutón, Bucci Valenciaga. Llegaba a la noche y siempre me buscaba. Yo nunca termino, pero ella siempre acaba. Papá, papá, para, 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 bella Kisi. Para, 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 bella. Que tremenda, Tiki, tremenda como Betty. Bella Kisi. Puti como Betty. Vamos pa' lo oscuro. Ellas se van, se van. Vamos pa' lo oscuro. Con mi copita tan tan. Vamos pa' lo oscuro. De nuevo la GZ Gang. Vamos pa' lo oscuro. Ellas se van. Cero.